Luciano Gucci, felicitaciones, ganador de esta tercera serie de la clase 2 segundo en pista, pero con el recargo tanto de Pozco como de Luchanz te quedas con el triunfo realmente se arranca con el pie derecho este sábado aquí en lo que esto hay y la verdad que sí arrancamos mal el viernes, complicado, no le podía agarrar la mano al circuito y pudimos revertir mirando un par de cámaras un par de maniobras en algunas curvas técnicas y bueno, nos pudimos meter ahí adelante en la clasificación sabíamos que teníamos buen potencial para la serie y bueno, no hicimos una buena alargada pero pudimos aprovechar el buen potencial en las 6 vueltas de la serie para ir ganando posiciones y con el ritmo del auto poder pasar a los demás competidores Luciano, contame cómo fue la pelea con Luchanz cómo fuiste peleando con Luchanz para un poco aguantar la posición en el final y asegurarte este triunfo en mi hermano 2-3 vueltas antes me avisan que los dos están rescargados 5 segundos y como Nico había hecho buena diferencia yo ya lo había probado a Juan Martín para que lo podía sobrepasar y bueno, en la vuelta siguiente me le tiro, lo paso y bueno, después era cuestión de aguantarlo no equivocarse y acelerar por lo derecho que vamos muy bien y para que no nos sobrepase no pasarnos de largo ninguna frenada por donde te pasas se desacomoda y te lo meten por adentro así que la verdad, muy linda carrera pensante y pudimos obtener la victoria Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final de mañana Muchas gracias a vos y dejame agradecer a todo el Ale Bucci Racing con mi hermano a la cabeza a todo el Martos Me con Pepe Marto a Rubén y a Alel Guerini a todos los chicos que laburan incansablemente Franco Barone Oscar Paya Agustín Fabi Javier Díaz El Chape y a toda mi familia y a todo Villanueva que siempre está presente ¡Gracias!